Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Por unanimidad, María Rosa Medina Rodríguez fue designada como la nueva presidenta del Poder Judicial del Estado de Guanajuato durante los próximos dos años, periodo en el que se trabajará en cinco ejes para garantizar la impartición de justicia. Este miércoles, en la primera sesión ordinaria del Consejo del Poder Judicial, se llevó a cabo la votación para designar al nuevo titular, donde los 21 magistrados votaron por Rosa Medina. En su discurso, la nueva presidenta señaló que durante su periodo para la adecuada impartición de justicia se trabajará con cinco rectores. Estos cinco ejes son la consolidación de todos los subsistemas de impartición de justicia, transparencia y rendición de cuentas, capacitación y actualización permanente, así como la innovación de tecnología e infraestructura y posicionamiento institucional. La presidenta señaló que para evitar la sobrecarga laboral al interior de la institución se apostará por medidas alternas para que los casos presentados no sean judicializados. Reconoció que para una mejor impartición de justicia todavía es necesario hacer reformas a la legislación local, lo cual le corresponde al Congreso del Estado. Pese a pasar los semestres en línea y con poco personal, tanto docente como administrativo en oficinas, la Universidad de Guanajuato alberga más de 100 reportes por cualquier tipo de violencia de género contra estudiantes, profesoras o personal que labora en los campos. Incluso, un caso se trata de un abuso sexual en 2020 en León, caso que quedó concluido ante la institución pues la víctima llevó su caso de forma legal ante el Ministerio Público. Para 2021, hay tres reportes de violencia sexual contra dos mujeres del personal administrativo y una más que es estudiante. De acuerdo con el informe detallado de casos de violencia de género publicado por la propia institución, 11 de ellos fueron en el ámbito escolar y 95 en el laboral y docente. En 2020, este informe detalla que fueron cinco reportes recibidos todos por violencia psicológica, pero dos de ellos también con violencia física. En todos los casos, la víctima es mujer, cuatro estudiantes y solo una es personal docente. Estos reportes fueron levantados tres en el campus Salamanca y los otros dos en Guanajuato Capital. El informe señala que en tres casos el presunto agresor eso fue compañero de escuela de la víctima y dos más señalan a la pareja. Hasta ahora, la etapa en que se encuentran los reportes en el ámbito escolar están en seguimiento y siendo atendidos. Checa el detalle completo de estos reportes en ZonaFranca.mx. El fútbol mexicano podría estar frente a uno de sus arranques más inciertos, después de que la Liga MX anunciara a través de un comunicado la existencia de 116 casos activos de COVID, justo cuando está por arrancar la actividad de los diferentes torneos. Y este jueves comienza ya la Liga MX varonil con el duelo entre San Luis y Pachuca. La dirección de la Liga ha modificado el protocolo, reduciendo de 10 a 7 días de diferencia con la que se tendrán que hacer las pruebas para tratar de evitar los contagios, mientras que los aforos en los estadios dependerá de las medidas que implemente cada autoridad de salud en los estados involucrados. En el caso de León, recién en la liguilla pasada se abrió el aforo total para el duelo final y se trató de respetar las medidas de salud, aunque hacia la final hubo un sector importante de la afición que acudió y que se retiró el cubrebocas durante el juego. Ahora, con el aumento de los contagios, habría posibilidad de que en algunas plazas se vuelva a limitar el aforo. La realización de los partidos hasta el momento no se ha puesto en tela de juicio y los dueños se reunirán para evaluar las medidas que se deberán implementar para esta jornada. En promedio se están presentando entre 2 y 4 casos por cada equipo. La mayoría de los casos están en la Liga varonil. Hasta el momento en que se redactó esta nota eran 39, en la Liga MX Femenil son 13 confirmados y en la Liga Expansión son 24. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx. Lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.